Ay, muchas gracias. Vamos, mi vida. ¿Te gusta la pizza? Te voy a probarla ahora. Voy a ver qué más hay por ahí. Dale, dale. ¿Cómo está? Qué bonita tu mujer. Pero tú sabes que tuvimos un niño. Mira. Lo único que me preocupa, compadre, es que ya tiene seis meses y todavía no me abre los ojos. Ah, sí. Pues mira, quien tiene que abrir los ojos eres tú, porque ni tú ni tu mujer son chinos. ¡Ah! Oye, 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 oye. Aquí donde José Fernández, con poco crédito, sale manejando un carro. Sí, sí, se lo digo. Tráganme al acusado, Peruco. Aquí está, jefe. Suave, mi hermano, suave. Peruco, usted está acusado de haberle caído a palos a su suegra. ¿Qué tiene que decir? Eso no es así, oficial. Yo soy inocente, yo a ella no le hice nada. Inocente, pues su suegra dice lo contrario. Ah, pero sobrevivió. ¡Ah! 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 Bebina, esperamos verla nuevamente por aquí, por Inche, Miami. Gracias, tú siempre tan amable. ¿Y qué? ¿Por qué tú estás mirando? Papi, tú sabes que Calígula mató a su padre y Nerón le dio candela a Roma. Pepitín, ¿por qué tú te juntas con esta gente? ¡Ah, por favor, dale a estudiar! ¡Dale a estudiar! ¡Pero si eso no lo que haya habido! ¡Anda a estudiar, Pepitín! ¡Pero si yo me diré! Dime tú, papi, yo el trabajo que están pasando los padres con Calígula y con Nerón. Dale, que yo contigo no va a pasar lo mismo. ¡Dale para ir a estudiar! ¡Vale!